¡Hey! ¿Cómo están fanáticos? Espero que estén disfrutando, disfrutando del wrestling. Estoy acá desde mi lugar de trabajo, desde donde estoy trabajando como arquitecto en una obra, en una construcción. Y bueno, yo ya les había avisado en un directo que iba a hacer los videos de esta forma. Cuando salga una noticia importante, cuando salga algo que realmente vale la pena, hablar y conversarlo. Y bueno, pues disculparán que no es en el lugar de siempre, donde estábamos acostumbrados, en mi setup, con los títulos, con las luces y todo. Y el video también no va a estar editado mucho, pero bueno, es lo que da, ¿no? Pero esta noticia realmente es que es impresionante, señores, porque CM Punk, habíamos anunciado hace unos dos días, de acuerdo a las especulaciones, de que el Best in the World, CM Punk, estaba tratando de llegar a WWE y que Seth Rollins estaba haciendo unas cuantas referencias, unas cuantas referencias a lo que es él, decir Best in the World, hablar sobre algunas promos que había hecho él en Ring of Honor, etcétera, etcétera. O sea, pullitas que salían por ahí. Pues bueno, ahora ya el Wrestling Observer Newsletter ya dice, dice tal cual como tal, que CM Punk está en conversaciones con WWE y que WWE está interesada en traerlo en Survivor Series. O sea, es una apuesta grande, dice también House of Wrestling. House of Wrestling es una fuente que hablaba de CM Punk cuando tuvo su altercado en All In, hablaba algunas cositas por ahí y él acertó en muchas cosas que se hablaba en esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora están diciendo de que hay fuentes, hay fuentes fuertes que dentro de WWE, que dicen que es una apuesta gigante verlo en Survivor Series. Recordemos que Survivor Series va a ser en Chicago, hermanos, en Chicago, en la ciudad prominente de CM Punk, ¿no? Y bueno, ya es un hecho, ya es un hecho, así que todas estas cosas ya no son especulaciones, ya no son rumores. Había mucha gente que por ahí me criticaba por dar mi opinión de decir que iba a regresar, que iba a estar por acá el tremendo CM Punk, el amigo CM Punk, pero bueno, ya prácticamente eso se confirma, ¿no? Se confirma que el punketo está a punto de regresar y que, bueno, que muestra mucho interés ahora por regresar. Esto me trae a colación muchas cosas, ¿no? Porque ahora los fans de WWE también están muy involucrados, ¿no? Diciendo que nos encantaría verlo, qué bueno que vuelve CM Punk y todo. Y está bien si tú eres fan de CM Punk, pero si eres alguien que en su momento también lo llamó cáncer, en su momento le dijo que era un despropósito y que no servía para levantar ratings en AEW y tantas cosas, por lo que hacía, que era un tronco, muchas cosas, había muchas cosas que decía la gente. Ahora ya lo están alabando nuevamente y están queriendo nuevamente ahora entrar en esta onda de que CM Punk regrese, ¿no? Y es como que siempre, o sea, es un cáncer cuando están en AEW nomás o ahora ya sí es el salvador porque viene a WWE y todos lo queremos ver y todo esto, ¿no? Esa dualidad que siempre hay en el fanático, que es algo que no puedo entender muchas veces, pero igual, yo sé que emociona, les emociona a mucha gente que CM Punk regrese y ya todos lo están poniendo en fila con gente como Seth freaking Rawlings, que Seth Rawlings es el que se está mamando. Se puede decir a todos los que regresan, a Cody Rhodes regresó, CM Punk, perdón, Cody Rhodes regresó y Seth Rawlings lo tiene que enfrentar, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, siempre hay algo que tienes que saber. Un luchador que regresa, un luchador que viene de otra empresa, en este caso como Cody, como CM Punk, tiene que tener un luchador fuerte, de categoría fuerte, para que la empresa pueda tener a una persona de confianza que lo reciba y que sepa que pueden hacer un gran combate con él, ¿no? Y ese es Seth Rawlings, por eso es que Seth siempre es el que está dentro de esta situación de potenciar a los que regresan, en este caso CM Punk. Pero CM Punk regresaría después de 10 años que no ha estado en WWE y no solamente regresa después de 10 años, sino que más bien regresa a la empresa que siempre dijo él o siempre trató de evitar, incluso en promos en AEW. Prácticamente él decía en promos en AEW que dejó de luchar, dejó de luchar en los años en los que se encontraba en Ring of Honor y luego todo su paso por WWE no lo tomó nunca en cuenta y recién cuando regresó a AEW es cuando dijo que ahora sí empecé a luchar otra vez y todas estas cosas, ¿no? Y ahora, ahora está con esa opción muy fuerte de regresar y es cuando tú dices, bueno, ¿qué pasa? No, las palabras, muchas veces los luchadores son muy del momento, no sentimentales, no son cosas que las sientes para siempre tal vez, sino que de acuerdo a donde quieras ir vas a cambiar, vas a cambiar tu speech, vas a cambiar tu relato, ¿no? Y no debería ser así, yo les digo la verdad, no debería ser así. Creo que todos debemos de mantener siempre la humildad de donde nos hicimos grandes, de donde empezamos a ser grandes y yo sé que CM Punk fue un grande en Ring of Honor, yo sé que fue un tremendo luchador, pero claro, el paso por WWE fue tan fuerte que ese es el que le dio realmente la espectacularidad del Best in the World y no haberla reconocido en AEW le dolió a mucha gente fanática de WWE, por eso lo empezaron a hatear en su momento. Y ahora que quiere regresar y ver que, y regresar, regresar a la empresa que prácticamente lo puso en órbita, más en órbita de lo que ya estaba, pues la gente lo vuelve a apoyar y todo el mundo está enardecido queriendo verlo regresar. Y está bien, gente lo pone contra Seth Rollins, lo ponen contra Roman Reigns incluso también, en un camino contra Roman Reigns, lo ponen contra Stone Cold incluso, en WrestleMania, lo ponen contra Stone Cold. Eso me llama la atención porque, bueno, contra Stone Cold siempre han tenido cierta como similitud, se puede decir, ¿no? Porque siempre fueron los subversivos, los que no se apegaban al emporio de Vince McMahon, ¿no? Pero ya, esto ya, como les digo, ya es una realidad, es una realidad, ya no es algo que simplemente sea un rumor, una especulación. Ya el Wrestling Observer, House of Wrestling y montón de fuentes ya se están haciendo eco de que CM Punk regresaría en Survivor Series. Ahora, tienes el poder, tienes el control. ¿Qué lo pones a hacer a CM Punk? ¿Ir contra Roman Reigns? Puta, es difícil, es complicado que Roman Reigns lo pueda contener. Es complicado. No viene haciendo un gran paso en AWB, sinceramente. Yo seguí su paso en AWB y creo que el único feudo que yo puedo constatar de él bueno es contra MJF y promos contra MJF. Son muy buenas, son buenísimas. Pero de ahí, nada más. Contra Hackman Page, siempre, siempre tuvo problemas con Hackman Aram Page. Siempre tuvo problemas con otros luchadores para luchar. Se lesionaba fácilmente. Se veía que no estaba en muy buena forma CM Punk. Si quiere regresar a WWE y no quiere pasar esas vergüenzas, yo creo que tiene que poner en órbita mucha más calidad. Mucha más calidad, ¿ok? Entonces, ir contra Roman Reigns no creo. Contra Seth Rollins lo veo más positivo porque Seth Rollins es alguien que te lleva más. Es alguien que te sabe llevar las luchas. Por eso es que lo ponen siempre a él a recibirlo. Pero bueno, tú tienes el control. Dímelo tú en los comentarios. Disculpa, disculpen chicos si les hago este video así, la verdad. Solamente quería hablar sobre esta situación, ¿sí? Disculpen si les hago un video así. Esta noche en la review de SmackDown vamos a estar bonitos en nuestro lugar de siempre, en nuestro setup. Esto lo digo porque siempre hay gente que se queja, pero entiéndanme que ahora estoy en este trabajo y no puedo estar al 100% en mi casa. Entonces, tengo que hacer los videitos así. Lastimosamente, no todos van a ser así solamente cuando salgan este tipo de noticias, ¿no? Suscríbete, dale like si te gustó el video y si así lo ameritas, ¿no? Y vemos, veremos, veremos. Veremos qué pasa con el regreso de CM Punk. Nos vemos. Y no se olviden, como siempre les digo, de disfrutar del wrestling. Bye, bye.